El Cantón de Buenos Aires se caracteriza por contar con buenos atletas, sin embargo la mayoría están en el anonimato según denuncian por falta de apoyo. Ellos argumentan que eso les ha afectado para la promoción de los atletas y darse a conocer a nivel de la zona sur. La idea es que, bueno yo tengo 35 años de correr y siempre me han pedido que ayude a algunos jóvenes, entonces en Buenos Aires no es un secreto que el comité de deporte a lo que es el atletismo no le ayudan nada, de hecho que hemos ayudado a jóvenes que han ido a parar donde viene y allá para Juegos Nacionales, que son de Buenos Aires, que incluso no haya ayuda para ningún tipo de atleta que sea de carretera o de montaña, entonces la idea es organizarnos como atletas y grupos bien organizados en este deporte para pedir igual ayuda al que haya que pedirles y así poder fomentar el atletismo desde los niños hasta los más adultos porque el correr no es un deporte, es un estilo de vida. Uno de estos atletas que piden más recursos para participar en competencias internacionales es Royner Villegas, él tiene más de 30 años de correr en las actividades de atletismo y ahora busca llegar al reto de las costas, una competencia extrema pero de alto costo económico, cada atleta debe aportar más de un millón de colones. Este es el reto de las costas, se organiza ya creo que por la décima edición, es un evento que en Costa Rica no hay otro igual, ni siquiera el ciclismo, porque es un evento internacional, es una de las carreras ranqueadas a nivel mundial de las más fuertes del mundo, son 250 kilómetros por montañas, playas y es muy cara, vale 1.200.000 para un tico, en la cual pues tengo ya el 50% y estoy acudiendo a amigos y de todo a que me ayuden para poder estar el 14 que arranca. Él dice tener la mitad del dinero pero aún busca fondos para poder competir en este evento, pide que quienes quieran ayudarlo lo contacten en su Facebook. Por el Facebook casi por lo general ahí es donde más me pongo de acuerdo con algunos, porque yo vivo en Holán, en el cual estoy fuera de la comunicación, como digo yo fuera de la civilización, ahí no hay señal, tampoco tenemos luz eléctrica ni nada por el estilo, entonces siempre cuando salgo es que por ahí en el Facebook encuentro mensaje, entonces por ahí y ya dar el número de teléfono a veces pues es más difícil que me localicen, es más fácil por el Facebook, porque ahí me dejan un mensaje y yo llamo o cualquier cosa. Esta competencia se desarrollará el 14 de febrero y comprende de 240 kilómetros en medio de montañas y playas. La carrera contará con seis etapas. Se divide por etapas como el ciclismo, se corre igual por etapas y todo por montañas, playas y hay etapas de 60 kilómetros y prácticamente las dos pequeñas, la primera que es como de 25 y la última, después las otras las acumulan kilometraje de 48, 60, 50, seis días. Eso está en inglés, pero se llama el reto de las costas, en español, ¿verdad? Y por lo que se hace en Costa Rica, de hecho el año pasado trajeron a la campeona mundial de montaña que vino a Costa Rica y traían 10 de élite mundial, aún pagándole 3 mil dólares solo porque se presentaran con todo pago. A nivel de Buenos Aires se está planeando realizar una asociación que reúna a los diferentes atletas, ya que algunos deben viajar hasta Pérez Celedón para poder entrenar. A nivel de Buenos Aires se está planeando realizar una asociación que reúna a los diferentes atletas,